bueno aquí podéis ir viendo cómo va quedando según avanzando los trabajos esto estaba todo absolutamente lleno de harald por encima de los alcornoques y veis cómo se hacen unas calles en medio también para que los trabajadores puedan pasar la poda que se realiza primero desbroce la máquina no puede pasar cerca del árbol entonces a mano se hace un desbroce alrededor para que para que no tenga competencia el árbol y tenga más agua y la poda para que el árbol respire tire para arriba y le ayudemos en en su lucha contra contra la seca aquí veis como como se ha ido desbrozando todo alrededor para que el agua no se le quiten las varas que tiene alrededor los ojos se hacen podas de conformación se aprovecha a la que se pasa y se y se le hace una poda de guía del árbol para que tire por la copa que crezca hacia arriba y no hacia los lados y bueno ya veis la diferencia no tiene nada que ver cómo estaba entonces mi esperanza es que el año pasado el año que viene perdón estos árboles den un buen tirón se fortalezcan y sean capaces de aguantar la enfermedad y las sequías que puedan venir cuanto menos competencia por el agua pues más podrán estar fuertes y crecer estos estos trabajos se llaman selvicultura y es necesario hacerlo digamos la agricultura del monte si se considera que estos son productos forestales pues sería la agricultura del monte es la selvicultura si esto no se hace el monte se pierde ya sea por los fuegos porque se mueren los árboles cuando llega sequía por el exceso de competencia pero mueren y el bosque se convierte en un jaral y supongo que eso nadie lo quiere así que tenemos que cuidar el monte y los propietarios forestales gastan muchísimo dinero en cuidarlo no piden donaciones ni crean asociaciones de propietarios forestales en acción ni cosas de esas pero el trabajo aquí está y tengo que contarlo porque nadie lo cuenta cualquiera puede ver que está mejor así que como estaba la jara volverá a salir los arbustos volverán a crecer pero la ayuda que le hemos dado para los próximos tres o cuatro años a los árboles puede marcar la diferencia si no se hiciera estos árboles estarían condenados como se ha secado ese ese aquel este así que hay que invertir para mantener la biodiversidad